Puede ser que esa fue la única vez, puede ser que me engañé Pensando que no iba a sucederme, declaro engañada por tu piel ¿Cómo no lo pude ver? Vos me avisaste, igual me enamoré Tampoco te voy a amar, ese no es mi plan Si ni siquiera tengo un plan, no te voy a engañar No quiero pensarte más, sabiendo que ya no querés jugar No vas a llamar Tengo miedo de perderme otra vez, porque me saqué a tu piel Sabiendo que podía sucederme, tocaste y me dejaste sin razón Me abusaste el corazón, me ilusionaste para no volver Tampoco te voy a amar, ese no es mi plan Si ni siquiera tengo un plan, no te voy a engañar No quiero pensarte más, sabiendo que ya no querés jugar No vas a llamar Sabiendo que le siento velocidad No quiero que ya no te voy a amar, ese no es mi plan No quiero ver, no te voy a amar, esos no es mi plan